Ahí tengo, tengo helicópteros Y tengo aviones Che, me parece re loco como se mueve la hélice Re lento Después te muestro el video, donde yo lo vi ¿Qué es? ¿Están explicando? Si Que por qué hacía ese efecto las cámaras Está bueno De efecto cámara, como se mueve la hélice Después creo que si lo ves más en detalle lo pones en cámara lenta Parece como si se deformara la hélice Que loco Lindo El día de hoy, mirando avioncitos Helicópteros